La cantante estadounidense Arisa Franklin se encuentra en el estado muy grave y su familia aguarda su muerte, según medios estadounidenses. El digital Showbiz 411 informa de que la cantante, de 76 años, está rodeada de su familia y amigos cercanos en Detroit a la espera de la muerte. Sobre la legendaria cantante de Soul ya hubo rumores hace meses de que padecía cáncer, aunque ella siempre fue muy discreta sobre su salud, recuerda ese medio. Nacida en 1942 en Memphis, Franklin lleva en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como Respect Hispani's Harlem. Aparte de haber ganado 18 premios Grammy, su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Eltonion para la lucha contra el SIDA. Más noticias en MSN en Fures el tributo que le rindieron los académicos a Luis Miel Chayenge inspirado Paulina de la Casa de las Flores se apodera de la red. Más noticias en MSN en Fures el tributo que le rindieron los académicos a Luis Miel Chayenge inspirado por laemplación de sus grabaciones a Luis Miel Chayenge inspirado Paulina de la Ciudad de la Comunicación.